No sabes lo que es estar casada con un robot. El hombre quiere sexo a toda hora. Tú nunca quieres nada conmigo, ¿no, Claudio? No me tocas. Sí, eres un poco reprimida, ¿no? Necesitas saber qué es lo que tú quieres. Fantasías, por ejemplo. Soy Bond, Dani Bond. Tu mujer es tan linda. Soy tu prostituta, no soy tu mujer. ¿Denise? Sorpresa. Olvida, Claudio. ¿Por qué no intentas decir la verdad una vez en la vida? ¿Qué verdad? Anda, que nunca me has amado. Que me consideras un imbécil por haber criado al hijo de otro hombre. Yo no eres hijo de mi hermano. ¡Eres una mierda! Me voy a separar de ti y no te saldrá barato. Los hermanos Metralla saquearon otra arca pública hoy. Policía Federal. Hola, delegado. ¿Algún problema? Desvío de fondos. Cohecho lavado de dinero y asociación ilícita. Fui una imbécil. Fue ella quien le dio los documentos a la policía. Creí que contigo serías diferente. ¡Arelia! Disponible en Univision Now.